Te conozco, ¿dónde? Para sufrir nada más Seche Jujuy para toda la gente argentina Ya sabes, siempre un paso adelante Dando plases No, yo no puedo seguir así Si te necesito amor para poder vivir Te quiero, mi amor Nacido, es un desayuno Jujuy para toda la gente argentina Quiero pasar cuando Dios se va a morar No, yo no puedo seguir así Si te necesito amor para poder vivir Cuando tú, c-c-c-cumbia Cuando tú me alcanzó Yo te cambié Porque te hice mal No te estoy amando Por todo mi vida Atraדia Atrae Atrae Oh T53 Lombo Por todo mi vida T53 T23 Gracias.